¿Qué es Horizon? Horizon es una compañía biotecnológica, biofarmacéutica, que desarrollamos fármacos experimentales para el tratamiento de cánceres de difícil solución, como las leucemias mieloides o el cáncer de pulmón de célula pequeña, y también en el campo de las enfermedades neurodegenerativas y psiquiátricas. Estamos explorando medicamentos contra el Alzheimer, contra la agresividad, contra la esclerosis múltiple, etc. La compañía es una compañía que tiene una ambición de desarrollar sus moléculas a largo plazo y de llevarlas hasta fases más avanzadas de su desarrollo clínico, y para ello la compañía necesita estar, obviamente, en mercados que sean capaces de reconocer el potencial del proyecto y donde la compañía pueda financiar esos proyectos. Nosotros estamos muy satisfechos de estar en el mercado continuo español, donde hemos hecho una apuesta muy importante y nos hemos financiado en varias ocasiones, y también es público, la compañía lo ha transmitido, que la compañía tiene la aspiración de ir al Nasdaq, tener como otras compañías europeas un doble listado en el mercado nacional y en el mercado norteamericano para poder financiar nuestros proyectos con una comunidad de inversores especializada. Los retos de una compañía biotecnológica son siempre un poco similares. Los primeros retos, obviamente, son retos tecnológicos. Las moléculas tienen que demostrar en los ensayos clínicos que lo que hemos visto en los animales, lo que hemos visto en los experimentos de laboratorio, funciona también en una patología en un paciente humano de verdad. Y, por lo tanto, estamos trabajando intensamente en diferentes modelos de ensayos clínicos que puedan darnos esa información. Aparte de ese desafío, de ese reto, obviamente está el propio de la financiación. Aparte de las alianzas que hacemos con compañías farmacéuticas importantes y que nos pueden proveer esa financiación importante, pero discontinua, que viene por un ad front, de un acuerdo de licencia o por unos milestones, la compañía tiene que financiarse periódicamente en los mercados y, por eso, tiene que ser capaz de mostrar a los inversores que el proyecto ha crecido en valor, que ha crecido en tamaño y que esa financiación no es dilutiva. Por lo tanto, estos son los dos ejes de, digamos, los dos retos que tiene toda compañía biotecnológica y que Horizon también los tiene. Bueno, Horizon claramente es un líder mundial en estos momentos en el campo de la epigenética y, concretamente, en la diana farmacéutica que estamos explorando, el SD-WAN, somos la compañía de referencia a nivel global. Es importante señalar que Horizon fue la primera compañía en llevar un inhibidor el SD-WAN en un ensayo clínico de cáncer, luego vino detrás de nosotros GSK, Insight, Celgene, compañías muy importantes. Lo mismo ha ocurrido ahora en el campo de las enfermedades del sistema nervioso, de la neurodegeneración y de las enfermedades psiquiátricas, donde Horizon fue la primera compañía moviendo una molécula a ensayos clínicos. Recordemos que tenemos una fase 2 en Alzheimer, en estos momentos con 150 pacientes y, muy recientemente, hemos visto que Takeda, una gran compañía internacional de origen japonés con una gran actividad en Estados Unidos, ha seguido nuestros pasos y está en estos momentos en una fase 1 con una molécula que es relativamente similar a la nuestra. Nosotros pensamos que esto va a poner sobre el foco, el foco de atención sobre nuestro programa de CNS, del sistema nervioso, y que va a mostrar al resto de los actores internacionales que realmente esta aproximación epigenética en la que Horizon es líder mundial tiene realmente un recorrido en las enfermedades del sistema nervioso. Bueno, Horizon Genomics ofrece a los inversores participar en un proyecto de medio-largo plazo donde hay unas perspectivas de rentabilidad muy importantes. Tenemos que decir con satisfacción que los accionistas históricos de Horizon de la etapa anterior han realmente conseguido salir con unas plusvalías importantes, como fue nuestro accionista de referencia en su momento, que llegó a tener el 20% de la compañía, y en esos momentos, además, Horizon es una compañía muy líquida dentro del mercado español. Yo diría que probablemente en el segmento de micro-cap somos la compañía más líquida, con lo cual también ofrecemos un interés a ese otro tipo de inversor más cortoplacista, más de trading diario. Pero Horizon básicamente es un proyecto de largo plazo. Nosotros tenemos unos ensayos clínicos que, efectivamente, si son exitosos y somos capaces de demostrar que nuestras moléculas proporcionan una mejora a los pacientes, pues evidentemente la valoración de la compañía experimentará un salto hacia adelante importante, y aquellos accionistas que sean capaces o que quieran jugar ese juego de medio plazo, pues pueden ver unas rentabilidades muy importantes más allá de las andaduras a corto plazo diarias o semanales de la, digamos, del valor.